Bueno, Lunes Super Deportivo les presenta a la Selección Guanajuato, que está participando aquí en Missiaguala de este gran nacional, categoría femenil. Ahí se las presenta Lunes Super Deportivo, las futuras campeonas. Bueno, eso digo yo. Bueno, cuéntenos un poco, una breve reseña de sus muchachas. ¿Quiénes lo conforman? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Para dónde van? Aquí están todas ellas dispuestas a ganar este campeonato aquí en Missiaguala. Tenemos todo el estado de ahí de Guanajuato, tenemos de León, de Celaya, de Cortazar y de Valle. Ellas representan a nuestro estado, creo que es un gran equipo, las niñas creo que son las mejores, son las que deben de estar aquí. Y creo que con el esfuerzo de ellas nos debe de ir bien hoy. Les deseamos mucha suerte y bienvenidos aquí a nuestro municipio de Missiaguala. Muchas gracias. Lunes Super Deportivo. Chapa Sidalgo, qué gran tercer y cuarto lugar de este torneo nacional femenil. Deportes Ráfaga, Lunes Super Deportivo. ¡Gracias! 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 De Ciudad de México ¿Cómo te ha parecido este municipio de Miscahuala y este espacio deportivo que cuenta? Muy bonito y con mucho nivel Hay jugadoras muy buenas en diferentes estados Y pues sí, muy bonito y muy fuerte el nivel ¿Y cómo vienen tus compañeras de juego para esta gran final? Híjole, pues todas hemos trabajado bastante para llegar a este momento Y pues hemos llegado aquí a la final y siento que vamos a dar todo en la cancha Bueno, mucha suerte, le desea el lunes superdeportivo ¡Gracias! ¡Lunes superdeportivo! ¡Volvete acá! ¡Hola! ¡Mami! ¿Tu nombre? ¡Camila! ¡Camila! ¿Cómo estuvo esto de tercero y cuarto lugar? ¿Qué pasó aquí con Hidalgo? ¿Qué pasó con Hidalgo esta vez aquí como los afirionas? ¡Gracias! ¡El tercer lugar! ¡El tercer lugar! Pero estuvo muy disfrutado el torneo, sabrosito, mucha experiencia, buen nivel ¡Hablo por ti o me lo vas a decir! ¡A Karla! ¡A Karla! ¡A Karla! ¡A mí entretenimiento! Lunes superdeportivo A ver, hola, ¿qué hay? ¿Tu nombre? Karla Posición ¡Hala! Opinión del torneo, ¿cómo te pareció este nivel de juego en este campeonato? Muy fuerte, muy fuerte, pero aquí estamos ¡Siguen! Este, un saludo a todos Bueno, lunes superdeportivo ¿Tú? ¿Cómo te pareció el encuentro? Este, de muy buen nivel Y este, porque están las mejores selecciones del estado, del país ¿Y tú vienes de dónde? Eh, Hidalgo De Pachuca De Pachuca De Pachuca y Hidalgo Bueno, muchas gracias por venir aquí a nuestro municipio de Vizquihuahua ¿Y cómo te pareció la atención, el espacio deportivo? Ah, pues, muy bien, ya que la población apoyó a su selección y se agradece Bueno, ¡suerte! ¡Así, así, así! Hola, ¿qué tal? Hola ¿Y tu nombre? Mi nombre es Ingrid Ingrid, ¿posición? Eh, juego de uno y de dos Bueno, ¿cómo te pareció este torneo? Ah, pues, estuvo, fue un arduo trabajo para llegar a este torneo, pero pues creo que el esfuerzo valió la pena Bueno, mucha suerte, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Eh, pues, trabajar más duro para conseguir ahora el siguiente torneo, el primer lugar ¿Y tú representas, de qué municipio vienes? Eh, de aquí de Mitzkewala De aquí de Mitzkewala, bueno, es un orgullo, muchas gracias y suerte Gracias ¡Luna, súper deportivo! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, duro el partido, ¿verdad? Sí, yo no tengo playas ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Alejandra, ¿la posición? Eh, uno y dos Uno y dos Eh, mucha experiencia la que se adquiere a través de estos compromisos que se juegan aquí en Mitzkewala Sí, así es, porque pues, si la rega, no hay otra oportunidad Eh, ¿tú representas a qué municipio? Eh, de Mitzkewala Mitzkewala Bueno, mucha suerte, gracias Gracias ¡Luna, súper deportivo! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Juntos de la Ciudad! Lunes Super Deportivo les presenta a la Selección Ciudad de México. Lunes Super Deportivo les presenta esta gran final de la Selección Ciudad de México. El espectáculo de basquetbol. Vamos a presentar a cada uno de los participantes y miembros de los equipos que hoy en esta tarde van a llevar a cabo la gran final aquí en este auditorio de Vizquia, Guala de Juárez Hidalgo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al equipo de Guanajuato. ¡Buen hombre! ¡Alberto Alvarado! ¡Alberto! ¡Héctor! ¡Héctor, conocido! ¡Héctor! ¡Buen hombre! ¡A la jugadora de Margot Kerner! ¡Nombre! ¡Fernanda! ¡Mariana! ¡Daniela! ¡Nombre! ¡Dale! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaileta! ¡Angélica! ¡Daniela! 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 ¡Zaida! ¡Dalea! Todas ellas son las que componen